El partido panameñista es el colectivo político más longevo del país. Sus orígenes se remontan a 1923, con el nacimiento del movimiento nacionalista Acción Comunal. Con más de 240 mil miembros, es el tercer partido más grande de Panamá. Ha gobernado el Istmo en tres ocasiones, tras la caída del régimen militar de diciembre de 1989. Su fundador, el doctor Arnulfo Arias Madrid, fue presidente de la República en tres periodos, 1940, 1949, 1968, todos inconclusos por golpes militares. Durante la contienda electoral de 1984, en plena dictadura militar, el doctor Arias Madrid, se postula para la presidencia de la República. Los resultados amañados le arremataron el triunfo al parameñismo. No fue hasta junio de 1987, cuando el coronel, Roberto Díaz Herrera, confiesa cómo se ejecutó el fraude, desatando una de las peores crisis políticas y económicas del país. En las elecciones de 1989, los panameñistas ganan la presidencia, con Guillermo Endara a la cabeza, apoyado por la democracia cristiana y los bolidenas. Triunfo anulado por el dictador Manuel Antonio Noriega, desatando la invasión militar estadounidense a Panamá. ¡No ganó Mireia Moscoso! ¡Ganó el pueblo panameño! En 1999, el panameñismo vuelve al Palacio de las Garzas, ahora con Mireia Moscoso. Un gobierno cuestionado por constantes escándalos de corrupción, afectando incluso la estabilidad del propio partido. Sin embargo, el panameñismo no ha escapado de las pugnas y divisiones por su control. En las elecciones de 2004, Guillermo Endara decide abandonar el partido. Crea vanguardia moral de la patria, una fisura que le permitió al PRD volver al poder. En las elecciones generales del año 2009, por primera vez en su historia, el panameñismo debió conformarse con ser el segundo en una alianza que llevó a Ricardo Martinelli a la presidencia. Sin embargo, los escándalos de corrupción y el transfugismo de diputados, entre otros señalamientos, hizo naufragar la alianza. En agosto del año 2011, Martinelli destituye a Varela como canciller y el panameñismo es expulsado del gobierno. En las elecciones generales del 2014 y contra pronóstico, el partido panameñista vuelve a gobernar, junto al Partido Popular y sectores independientes, logrando también la alcaldía capitalina. Pero no todo ha sido gloria. En las elecciones generales del año 2019, el panameñismo cae estrepitosamente en las urnas. Su candidato presidencial, José Isabel Blandón, reciente los golpes del desgaste político de su copartidario, el presidente Juan Carlos Varela. El descalabro político fue tal que pierde la presidencia de la república, quedando en un cuarto lugar, pierde la alcaldía capitalina y su bancada de 16 diputados queda reducida a 8 miembros. En el año 2023, el veterano partido panameñista vuelve al ruedo político, nuevamente de la mano de su candidato presidencial, José Isabel Blandón. Sería el quinto candidato presidencial que entraría a la oferta electoral para mayo del 2024.